Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hoy aprenderemos a contar hasta el 50. Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticuatro Veinticinco 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 Veintisiete Veinticinco 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 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 49 50 45 45 46 46 46 47 46 49 50 50 50 50 50 50 50 51 51 52 51 51 51 52 52 53 56 56 56 51 52 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 59 58 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 55 55 55 55 55 55 56 56 56 57 56 58 58 59 50 50 50 50 50 51 51 51 52 51 52 52 54 54 55 55 56 55 56 55 56 57 57 58 57 58 59 57 57 58 58 58 58 58 58 53 54 54 54 55 55 55 55 55 56 58 48 49 49 50 50 Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos.